Música Mis acciones son humanas y nada más Ni soy bueno, ni soy malo, soy normal No encontré aún el camino perfecto No sé encontrarlo, soy un inepto Aún a mi edad me pregunto a dónde voy Aún a mi edad no sé aún de dónde vengo Procuro volar si no ven por el espacio Procuro vivir la vida sin prisa Despacio Me dicen que me sobran las virtudes Contar mis defectos Que aún sigo lleno de inquietudes Que soy lo contrario de lo perfecto Mis acciones son humanas y nada más Ni soy bueno, ni soy malo, soy normal No encontré aún el camino perfecto No sé encontrarlo, soy un inepto Que siento que vuelo en el espacio Me doy cuenta que me salí del planeta He buscado y he encontrado una meta Quiero, sobre todo, llegar a ser un buen poeta Al destino lo desafío de tanto en tanto Soy muy feliz, lo consigo y lo canto Y compongo mis canciones y poesía Ellas me rellenan el alma cada día Aún a mi edad me pregunto a dónde voy Aún a mi edad no sé aún de dónde vengo Procuro volar sin orden por el espacio Procuro vivir la vida sin prisa Mis acciones son humanas y nada más Ni soy bueno, ni soy malo, soy normal No encontré aún el camino perfecto No sé encontrarlo, soy un inepto Un inepto